En el evento se realizó un concurso de alumnos de la escuela vestidos y pintados de Catrinas y Catrines, quienes desfilaron por una pasarela para ser calificados por los jueces. En el evento, su pantalón, su chaleco, su camisa de vestir y su boina. Vamos a darle un fuerte aplauso, porque es un gran mérito que así de pequeñito se dejó batallar del grupo de preescolar de I. Pues aquí nos vemos muy elegantes por su sombrero de goma y su bastón. Vamos a darle un aplauso muy fuerte a este señor. Muy bien, Joseph. Lo acompaña nuestro compañero Luis. Vamos de regreso, Joseph. Y Joseph dijo que no quería maquillarse y hay que respetar sus decisiones. La segunda es Claudia del Rocío Andrade y viene representando al grupo del primero de primaria. La acompaña la maestra Laura y va a hacer uso de la pasarela. Vamos. Aplausos Rocío 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 Aplausos 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 Un beso de modelo ¿No miras a tu mamá? Besos de muro. Un aplauso para Claudia. Muy importante es Héctor Alan Monárez Alvario. Él representa al segundo de primaria de DI y va a hacer su paso por la alfombra roja. Pásale Héctor. Pésala la alfombra. No me hace. Pésala. Muy bien. La pusimos para que por ahí pase. Un aplauso para que se aline a pensar en la alfombra roja. Voy a observar muy bien los jueces. También por su sucesión en la alfombra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí va Cristian. Un aplauso para la alfombra roja. 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 Y, bueno, te voy a observar muy bien. No, no. Y, bueno, también. Y, bueno, no. Detó la alfombra roja. para que le evanúen los jueces. ¡Muy bien, dulce! La bendita disco a la pared del mundo, multigrado 2. ¡Muy bien, dulce! ¡Muy bien, dulce! ¡Despacito, despacito! ¡Muy bien, dulce! La bendita disco a Alice Oficial Álvarez Pedraza, del área de audición. Vamos a aplaudirle con los brazos arriba y vean que estamos valorando su esfuerzo. ¡Qué coqueta, Alice Oficial! ¡Qué coqueta, Alice Oficial! ¡Alabí, Alice Oficial! ¡Alabío, A laba, A la bimba! ¡Alabí, Alabí! ¡Alabí, Alabí! ¡Alabí, Alabí, Alabí! ¡Alabí, Alabí, Alabí! ¡Alabí, Alabí! ¡Tiene muchas talas, Alabí! Daniela Alcalá, de primero de secundaria A. También vamos a aplaudirle con las manos arriba, porque ella es del área de audición. Muy bien, que vean que estamos contentos de que está participando del diseño del segundo de secundaria A. Muy bien, Daniela. Con su sombrero, de conjo muy alta y su asalto, su suerte es su cabello y su cabello. ¡Alabío! ¡Alabado! ¡Alabío! ¡Alabín! ¡Domado! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Darra! ¡Traá! ¡Traá! Jesús Octavio de Arríos. Jesús Octavio de Arríos. Jesús Octavio de Arríos. Jesús Octavio de Arríos. Se te siente bien, muy bien Adrián, no hace ratito ya quería pasar, no van a chocar, no van a chocar, súbete a la sombra y no, bien, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, sigue Víctor Hugo, muy bien Víctor, muy bien Víctor, también Jesús Daniel de multigrado 1, Jesús de multigrado 1, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Jesús! ¡Sígueme, hijo! ¡Sígueme por ahí! ¡Eso! ¡Allí está bien, hijo! ¡Allí está bien, hijo! También pasa un elegante José Eduardo de tercero de D. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con la alfombra, hijo! ¡Con lo rojo! Vamos a darle un aplauso a Andrés y también, muy bien, característica de secundaria, pásale Andrés. ¡Ese Andrés, échale ganas a Andrés! ¡Me va a hacer la cara Andrés! ¡Eso, así menos porque salga en la foto! ¡Bravo! ¡Por la mamá! ¡Servando! ¡Ay, Servando, Dios mío! ¡Ese Andrés! ¡Eso, así menos! ¡Ese es Fernando, díganme si no! ¡Ese es Fernando! ¡No, no, Servando! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Me va a hacer la cara, Fernando! ¡Bravo! Luis de secundaria, también de concurso, muy bien Luis de secundaria, a continuación pasa Juan Luis de secundaria. María del Carmen, pásale también María del Carmen. Muy bien María del Carmen. Y a continuación, los jurados ya deliberaron, ya tomaron una decisión, todavía un tiempecito, y va a pasar Josué del grupo de multigrado. Muy bien. ¡Gracias!